¿Qué es el culto al café desde el turismo, desde la proyección de una región como la que ustedes están haciendo es fundamental? Es muy fundamental porque tenemos la ruta del café que es muy similar si tú quieres a la ruta del vino o a la ruta del tequila. Entonces nosotros en nuestro patrimonio cultural cafetero desarrollamos la ruta del café que a los turistas que conocen del tema o que quieren conocer vienen y quieren hacer el proceso tradicional del café tal como lo realizaban los abuelos. Ellos no quieren saber de máquinas, no quieren saber de máquina expreso, ellos quieren saber desde la semilla hasta el paladar cómo es el proceso del café y vivirlo. Contémosle a los televidentes el recorrido que se hace, uno empieza por dónde, paso a paso cómo se da y qué van a aprender. Le damos un aguadua donde va a colocar el nombre porque aquí tienen la posibilidad de adoptar un arbolito de café donde cada seis meses le vamos a enviar una fotografía mostrándole cómo va creciendo su arbolito de café. Y cuando tenga café pues a ver si puede venir y tomar café de ese arbolito que sembró. Después de la indumentaria y entregarle la aguadua pasamos al secado del café. En el secado del café, que no es el orden pero es lo primero que nos encontramos, es un sitio que hemos desarrollado para que el turista vea el secado de una manera moderna, limpia, pulcra, higiénica, donde pueden meter las manos entre el café que se está secando, el café secado al sol de una manera tradicional. Luego lo llevamos al kiosco del Reseñor donde puede mirar cómo se siembra la semilla sobre la capa de arena, después cómo va saliendo el fosforito, cómo se traspasa a la bolsa donde sale la chapola, luego el colino de café que está ya listo para ser llevado a la tierra y ser sembrado. Después de que observa eso, seguimos el trayecto, vamos al lote del turista donde va a colocarle el nombre al arbolito que desee para luego enviarle la fotografía y seguimos el trayecto, recolectando café por todo el camino, donde va escuchando también los nombres de las plantas que hay al lado del camino, para qué sirven, medicinales, ornamentales, escuchan sobre mitos y leyendas, pasan por el guadual de las huacas, donde se le muestra cómo en esta región que se llama Huacas, los indígenas escondían el oro o sus cosas cuando pasaban los españoles para que no los robaran y después seguimos el camino, recolectando café, escuchando historias y llegamos al guadual del susurro, donde es un guadual virgen, sienten el murmullo de la quebrada, el sonido de los árboles, de los pájaros, de los insectos, ven las telarañas con sus arañas grandes tejiendo la red y luego seguimos el camino, llegamos al mirador de mitos y leyendas, donde nuestro guía les cuenta historias del moán, la patasola, la llorona, los gnomos y luego continuamos el camino hasta llegar a la casa campesina de Guadua y Bareque, la casa tradicional, donde se alimentan los recolectores de café, donde está la cocina con el fogón de leña y está una niña vestida de chapolera tostando el café en el fogón, luego lo muelen, las personas que hacen el recorrido lo muelen, luego se filtra en un filtro de tela y luego se degusta, por eso decimos que en el tour del café, en la finca del café, es desde la semilla al paladar. ¿A quiénes están viniendo? ¿Qué turista llega atraído por esta propuesta? La mayoría de los turistas que llegan a la finca del café son europeos, mucho francés, holandés, alemán y también últimamente está llegando mucho americano y canadiense. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué sensaciones están yendo a esta región? No, ellos quedan encantados, están, que esto es un paraíso, ver las montañas, el café, sentir el aroma, hablar con los recolectores de café, y lo que ellos más dicen, ahora sí vamos a valorar qué hay detrás de una taza de café, cómo la gente vive aquí, la cultura del café, y para nosotros ya no va a ser simplemente tomarnos una taza de un expreso, sino que vamos a recordar qué hay detrás de todo esto y este paraíso. Finalmente, es toda una cultura. Es toda una cultura y lo que nosotros estamos promoviendo en nuestra región, en nuestro destino, en la tierra del café especial, en Risaralda, es promover la cultura del café. Gracias. 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 Gracias.